...es que iniciamos el de Coronda y 5 de otras complejidades que son mega obras, muy difíciles también ahora en una gestión porque estamos hablando de 22, 24 milímetros cuadrados, o sea, en resumen más de dos manzanas de construcción. Pero también con una política del medicamento que llevamos adelante, fabricamos medicamentos de Santa Fe, y todo el volumen de medicamento que se consume en este hospital, el 64% se fabrica por parte del Estado Provincial, y de todo el volumen de lo que se consume en los centros de atención primaria, el 94% se fabrica por parte del Estado Provincial. Vende productos a la Nación, a la Universidad, a otras provincias, así que nosotros tenemos un enorme orgullo. Y el hecho de llevar adelante estas gestiones, el doctor Viner y la mía, siempre el mismo modelo, siempre el mismo sistema de salud, nos ha permitido que hoy la Organización Panamericana de la Salud, diga que Santa Fe, tiene la tasa de mortalidad infantil y materna más baja. Esto es un orgullo y una construcción que hemos hecho con todos los trabajadores del sistema de salud en la provincia, porque en verdad es lindo tener edificios nuevos o remodelados, los ladrillos son siempre importantes, pero lo más importante es lo que ocurre a algunos, lo que hacen los trabajadores de la salud todos los días, empezando del director, la Organización del Sistema, el trabajo en red, todas las redes que tenemos en funcionamiento, por ejemplo, de Papá Nicolau, decimos con mucho orgullo, hemos reducido un 3% el cáncer de cuello de útero, y podremos seguir hablando de las redes laboratorios, de las redes del sistema de emergencias, en fin, todo lo que se ha ido articulando. Yo lo que les pido es seguir trabajando, escuchándonos con mucho diálogo, creo que hemos avanzado muchísimo en tantas cosas, en tantos derechos de los santafesinos, pero tenemos que seguir entendiéndolos porque quedan cosas también por resolver. Situaciones que han ido apareciendo en los últimos años nuevas, a todos nos preocupa la violencia que se ha instalado en la sociedad, es un fenómeno universal, basta comprender el televisor o escuchar la radio y darse cuenta de que todos los días pasa algo que nos preocupa en todos lados, y nosotros esto nos fortalecemos y nos resolvemos y nos entendemos en la familia y en la escuela. La escuela de la provincia de Santa Fe tiene el orgullo, de acuerdo al Ministerio de Educación de la Nación, de tener la mejor calidad educativa argentina que junto con la PAMP y Río Negro. Santa Fe es la única provincia que incrementó la calidad en las cuatro materias que se evalúan, la unidad. Estamos 10 puntos por arriba de la media nacional, hemos incrementado 4,5% la matrícula en la escuela secundaria, quiere decir que hay un gran semillero en el inicial, otro gran semillero en la escuela primaria, para poder tener 4,5%. Y obviamente que también la mejor salud hace a que los chicos estén mejor en la escuela. Hemos realizado y estamos realizando muchísimas obras de agua, estamos hablando de nada más y nada menos que el derecho al agua potable, hemos incrementado en Cañada de Gómez que es al sector noroeste de la ciudad, una obra de 3 millones de pesos para aumentar la presión de agua. Estamos construyendo 5 acueductos, antes de ayer inauguramos el primer acueducto provincial, un parcial de 255 millones de pesos para llevar agua a 8 localidades de la Cuña Boscosa, para tan solo 13.400 habitantes. Digo, si uno saca a veces estos mezquinos cálculos electorales, 255 millones de pesos no es rédito para una elección, nosotros no nos importa. Allí viven santafesinos que tomaban agua de pozos, en la Cuña Boscosa, y hoy tienen agua, abren la canilla y tienen agua potable de corriente de red. Localidades que tal vez acá en el sur nosotros ni nos acordamos del nombre. Zamores, Tábano, Colmena, Golondrina, Intillaco, kilómetro 101, Fuertinindio, miren de la localidad que estamos hablando. Hay otros 5 acueductos en pleno desarrollo. En algún momento comenzaremos también el resto que falta, porque son 11 totales en la provincia, pero con lo que estamos desarrollando prácticamente el 85-90% de la población de Santa Fe en muy corto tiempo va a tener agua potable de corriente de red. Los servicios trocalen iguales. Así que simplemente yo les digo a todos, como habitualmente terminamos nuestros discursos, hagamos un gran esfuerzo, cada uno de nosotros, los adultos, por participar. Participar es ser parte de algo, y ser parte es ser parte de la sociedad. Yo les pido a los adultos que vayan, bueno, a la comisión acá del santo, del hospital, que vayan a la vecinal, que vayan a la parroquia, que vayan a la corporal de la escuela, démosle un mensaje a los hijos. El mensaje es que si nosotros como adultos participamos, estamos pensando que hay un otro, que nos respetamos entre nosotros, que nos saludemos cuando nos cruzamos en la calle. Esta es una ciudad pequeña todavía, mediana, pero es pequeña, donde toda la gente puede retomar la costumbre de salud y darse la mano. Sería muy bueno que nosotros, a partir de la familia, de la escuela, y de nuestro trato con actividad, nos refundemos valores de una sociedad que se han perdido. Le agradezco infinitamente a cada uno de sus fuerzas, y a nosotros que nos ayudan a hacer la mayor gracias. Gracias.